Ahora es la Revolución Mexicana La Revolución Industrial Tomémonos una copita de vino Que hemos tragado en este espectáculo que da miedo Mira a Juancho Villa, Pancho Villa Diego Tomémonos una copita de vino Que es la Revolución Mexicana Que es la Revolución Mexicana La Revolución Mexicana Que es la Revolución Mexicana Que es la Revolución Mexicana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!